No, estoy hecho una bruja, por favor, no me jodas, guarden... A ver la brujilla, ¿qué estás preparando? No sos el centro del universo. Lo importante es lo que estás preparando. ¿Qué es esto? A ver. Jalá... Tirá. Tarí, tará. Azúcar, labán. Azúcar blanca, leche... El libro, este libro lo había regalado a Debo, ¿no? Sí. El libro de Debo. Una receta... Dos litros de leche, 600 gramos de azúcar, una cucharadita de bicarbonato, una cucharadita de vainillo... Un poquito de manteca por ahí, un poquito de harina. Acá está el bicarbonato de Schuffer, sal. No sé si está preparando. ¿Qué cosa? ¡Ulce de leche! Mirá la cámara, querida. Para ser los periodistas. ¿Y? ¿Qué? ¿Qué pasa, brujilla? No me filmes más, por favor. ¿Por qué? Basta. ¿Qué te pasa? ¿Tenés un nido de canancha ahí arriba? Después vamos a ver... Sí, me levanto. Después vamos a ver el producto terminado. Bueno. Saluda a la cámara. Chau. Chau. Qué bruja, por favor. Te amo, bruja. ¿Vos? Mucho. Chau.